Y el momento es ahora, en este martes, aún de resuelta. Y el momento es ahora, en este martes, aún de resuelta. Abre las puertas del cielo, que los clarines al viento anuncien sus rizos negros. Y ese torillo negro salgaseoso del chiquero. Y despliega mi capote. Y lancé por el izquierdo, y lo sienta en el embroque, con Verónica César, como papel hecha al vero, en un mágico Ateneo. Y con ella yo pretendo lanzar a los cuatro vientos tu grandeza y tu recuerdo. Ese que huele a Romero, al rubio Pepe Luis, al gallito y a Chicuelo. A Ignacio Sánchez Menías y a ese pavo triadero. Y en tus arcos se reflejan esos tiempos que se fueron, ya con muchas cicatrices en el ruedo de tu espejo. Que está lleno de belleza, de ilusión, de sangre y fuego, de ese fuego que me quema y te evapora los huesos. Qué bonito es el torero. Cuando un vuelo de mariposas entre el albero y el cielo, revolotan entre estrellas y un puñado de luceros. El incienso de un habano es mecido con los vientos, en un baile con la muerte, en un duelo entre guerreros. Dale tu marijarguero, despiértamelo del suelo y a ponerle banderillas mientras clavo zapatillas. Cuando estoy sola en los medios, yo plancho mi muleta, parasitarte de lejos y templarte la investida con la tinta de mis sueños. A un de estos trece valientes que en su día se fundieron para premiar a la esencia y sabía nueva del toreo. Y para decirle a Sevilla que aquí siguen con su anhelo y esta fiesta que es tan grande, perdure a través del tiempo. Y a pecar o la montera y hago una cruz en el suelo cuando tiro la moneda en esta tarde del sueño. Bueno, se ha quedado la tarde para hablar un poquito de todo. Y el marco no puede ser mejor, el Ateneo de Sevilla. Ese lugar donde se respira tanta cultura y magia y donde todo, absolutamente todo, se puede hacer realidad a base de ilusión y de buen hacer. El corazón de la cultura de Sevilla, donde las ideas convergen y la cultura florece. Gracias por ser el germen de muchas iniciativas, pero sobre todo, como ha dicho Anabel, de esa bendita generación del 27, también de la mano precisamente de otro torero tan prolífico como Ignacio Sánchez Mejías, que tanto aportará a nuestro país, pasen los años y los siglos que pasen. Buenas tardes a todos, autoridades, Juan Álvaro Comentero, muchas gracias por venir. Presidenta de la tertulia Los Trece, amiga Martina, aficionada en combustible, donde las haya y que tanto bien la ha hecho a la fiesta en esta ciudad. De más socio de esta tertulia, valiente, y digo lo de valiente porque nació desafiando, ¿cuánto se te dice? Los Trece, casi nada, desafiando al porvenir, y encima voy a emparte. En fin, vamos a encomendarlo. Y así lleváis casi 50 años premiando y reconociendo al eslamón, al eslamón que más debemos vivir más los aficionados, al novillero. Estuvisteis muy presentes en los inicios de Mario Triana, Pepe Luis Vázquez, Curro Durán, también recientemente de su hijo, Lucio Saldín, Fernando Cepeda, Domingo Valderrama, y un sinfín de novilleros que después han llegado a ser reconocidos matándolos. Y es que sin esa sabia nueva, mal vamos. Presidenta del... perdón, Atenea Melcarejo, miembro de la Junta Directiva del Ateneo, que con ese nombre no podía ser de otra manera. Primero Presidenta del Falco, la maestranza de Sevilla, Anabel Moreno, y mi antecesora en estas líneas, muchísimas gracias por tus palabras, que recordaré siempre. Sobre todo viniendo de otra mujer valiente, como tú, que has roto esos techos de cristal con tus propias manos. Has cortado, pero lo has roto. Si tú eres un ejemplo para mí y para muchas mujeres de mi generación. Gracias a Anabel, porque esa imagen, sacando los pañuelos en el palco de la presidencia de Sevilla, hablaba y hablará por sí sola. Además, este año se da una circunstancia especial, que es símbolo de que los tiempos van cambiando. Estamos en un pregón taurino, y en la mesa estamos cuatro mujeres, que llevamos hoy la batuta. Hoy no digo nada. Y las tres que estamos aquí, excepto Atenea, que todo se andará, somos las únicas que nos hemos subido a este atril. Pero sin duda vendrá una cuarta y una quinta. Así que Atenea, como te has visto, Martín, a ver, tengo un papel, tiene muchas papeletas. Desde la papelera, hasta Rocío Romero, o desde Mariví Romero, hasta mi compañera Patricia Navarro, crítica taurina de la razón, los tiempos han cambiado mucho. Yo no vengo aquí a hacer un alegato de la igualdad, pero yo solo digo que es bien ordenada, y con una buena balanza, es imparable. Y por supuesto, agradecer a la tertulia esta oportunidad para charlarme un ratito de todos. Esta tertulia, que no Peña, Carmen, que se me quedó grabado aquel día, en aquel almuerzo, y a sus fundadores que hace 47 años tuvieron esa brillante idea. A Jesús Rodríguez de Moya, a Alfredo Delgado, a José Torres Rojas, y al gran y nombrado Juan Carlos Torres, que iba literalmente por la calle, captando un socios. Dando nombre completo, que por una cuota de nada, ya estás apuntado. Y así, años, tras años, hasta llegar a un día como hoy, cuando Cristo lleva solo dos días resucitados, aún no olemos a cera y a ese bendito incienso, aunque este año nos ha sabido muy poquito por las circunstancias meteorológicas que hemos tenido. Hemos rezado tanto para que llueva, que nos hemos pasado. Pero somos exagerados, pato. Y cuando aún retomban en nuestras cabezas los clarines de ese domingo de resurrección, esas fechas que un genial empresario de otros tiempos, que se dejaba llevar más por la pasión, don Diodoro Calorea, y un torero, al que el viento le llevaba a los goles de la maestranza, a Gambogaz, mientras guardaba por chino del mismísimo Keiko de Llano, el mismo Curro Romero, hicieron que esa fecha se quedara marcada en rojo para siempre, en nuestro calendario taurino y en el de la vida. Este año solo un milagro podía salvarlo. Y ocurrió. Salió un arcoíris y las nubes se llevaron las aguas. Aucionó el frío. Marina Martín hacía el frío de ese día. Y ese frío hizo estrago en todos los sentidos. Castella levantó la voz ante una corrida impropia para la fecha. Roca Rey sacó su vena más artista. Aunque también la más acomodada. Y Morante dejó los mejores lances ante dos desagollíos, que hicieron guarda su nombre. Pero con deseado de tristeza, que tanto nos inquieta a todos. Pero además este año es crucial para vosotros y nosotros. Y digo esto porque como en todas las ganaderías, siempre viene bien refrescar la sangre. Y la tertulia está en un momento bonito de transición. Porque vamos a mezclar la veteranía con lo nuevo. Y yo creo que vamos a hacer un buen tándem colectivo para que los trece siga sonando con fuerza y siga siendo una referencia taurina. Y entre todos, con Carlos Trejo, que hoy no ha podido venir por un asunto familiar, lo vamos a conseguir. Como habéis podido comprobar, hoy no vengo sola. Vengo con cuadrilla. Quería lidiar este duro acompañado por mi hermana Amparo, que siempre está dispuesta, y con Manuel Jaén. A la guitarra. Muchas gracias. ¿Qué tendrá la fiesta? ¿Qué tendrá que a lo largo de los años, desde que Costillario impusiera el orden, Pedro Romero la técnica y Pepe Illo el tiempo, ha ido adaptándose a las distintas épocas, por muy rudimentarios que lo vean algunos. Que no lo es. ¿Qué tendrá para fascinar a todo aquel que la trata y descubre con sensibilidad? Verdad, pasión, muchísima, respeto al animal, miedo, soledad, esperanza por salir siempre adelante, muchísimo sacrificio y valores. Unos valores tan grandes que si se aplicaran a otras esferas de la sociedad, otro mayor estaría cantando. Decía Ortega Gasset que la historia del toreo está ligada a la de España. Tanto que sin conocer la primera resultaría imposible comprender la segunda. Y ya esto es una aportación mía sobre el albero no hay ideología. Menos mal, bueno. Por eso sigue viva. Esto no lo entiende, derrobo voy a hacerle. Chávez Logar engrandeció a Belmonte, quien también fascinó a Valle Inclán. Alberti dedicó a José Lito los versos más bonitos escritos jamás. Con ese llora, giraldilla, mora, lágrimas en tu pañuelo. Miguel Hernández colaboró con José María de Cosío en su obra Cumbre. Lorca, hijo, que el toreo es la fiesta más absurda del mundo. Y el poeta brujo de la generación del 27, Fernando Villalón, murió con el sueño de criar su ganadería de toros con los ojos verdes. La democracia nació en una plaza de toros. El pueblo manda. Y cuando la política se ha mezclado, acaba de virtudándose. No le hace falta porque, insisto, no tiene ideologías. Pero de algo ha servido porque el día, como el del domingo, con ese cartel de noé billete, con la que estaba cayendo diez minutos antes, queda demostrado una vez más que no somos cuatro chalabos ni cuatro locos, sino gente movida por el sentido común y por una pasión y que quiere seguir haciéndolo libremente. La libertad. ¿Qué palabra para bonita? Si es para todos, claro. Nosotros a lo nuestro. Somos un gran país que tiene que seguir unido bajo una misma nación. Que siempre ha salido adelante. Y como se suele decir, en peores plazas hemos toreado. Y les va a pesar. No por el daño que pueden hacer a la fiesta, sino por el daño que le están causando ya a los propios animales. Al humanizarlos. Cabo uno, cabo uno. Sentención guerra. Pero una cosa así, en su interior, hay que escuchar más a la tauromaquia. Si lo estás pidiendo. Todos tenemos la costumbre de comer todos los días. Pero si todo, por parte de las partes que hacen posible una tarde de todo, se basan en el afán recaudatorio y en el pecular, como si se estuvieran jugando a los cromos, barbamos. Porque unos señores se juegan la vida. Estoy segura que más de uno de los aquí presentes, observando un poco a su alrededor, todos estos pensamientos se esfuman cuando uno sale toreando de la Plaza de Toros de Sevilla. A veces pienso que una Plaza de Toros es el mejor lugar para realizar un estudio sociológico. Porque se ve a cada personalidad y a cada personaje según se mire. El que va por primera vez. El abuelo que va con su nieto, que todavía los hay. Gracias a Dios. El que va todos los años pero sigue sin enterarse de nada. El que lo invita y el año siguiente repite. El que se toma un par de refriéres más aliñados de la cuenta y se cree morante de la cuenta. El que va como aficionado social. Bienvenido sean. El joven que empieza a aficionarse y el grupo de chicas, a la vez que cada vez hay más, y que lo viven con tanta pasión. El resultado de ese estudio sociológico seguro que es muy diverso. Pero todos, absolutamente todos, engrandecen a la flecha. Muchas gracias. Decía Bergamín que el que no duerme ni sueña es el toro. El toro, que dicen supersticiosamente los toreros andaluces que tienen toda la noche debajo de la cama en la víspera de la corrida para no dejarle dormir. Y en el paraíso de Andalucía, como en el ruedo de la plaza, el que manda en él. Aunque eso lo fue hecho la vida. El toro. Ese animal que es analizado al milímetro desde antes de existir, porque es genética pura. Y en el que los ganaderos, otra pieza fundamental de este engranaje, en el que siempre ha mediado la mano del hombre, puesto que su intervención en su crianza y en su muerte, este ya se había chingido. No existiría. Un animal que era el nombre de su madre, nada más nacer. Majestuoso, elegante, que vive como un auténtico rey en la dehesa, al que los aficionados amamos y respetamos por encima de todas las cosas. Y que tiene un valor excepcional. Vender, cargar, subir. Y la capacidad de poner a todo el mundo en su sitio. Algo por lo que los humanos soñamos poder hacer a mis días con más de menos. Un animal que tiene una cosa más. La oportunidad de vivir una jubilación soñada. A ver, ya está en ese proceso. Que como tal patia no es para mí. Si es capaz de ganárselo en el ruedo. ¿Quién no quiere ser un toro grande? Espartaco me dijo una vez en una entrevista que los taurinos tenemos que dar un paso al frente e identificarlos ya como protectores del toro grande. Y no le falta razón al maestro de Espartino. Y decir sin complejo. Sí, soy aficionado a toro macro. Y defensor a un tranza del toro. ¿Y qué? Pues eso. Pero sobre todo es ilusión. Y de crearla, esta tertulia anda sobrada desde hace casi 50 años. ¡Gracias! ¡Gracias! El niño va a toro en el siglo. Llegó a mi casa diciendo una tarde de junio me quieman a los cerpas empapado de sudor y con un ducado entre los dientes que dejaban entrever una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué? No me digas eso, primo. Que sí. Que he estado con dos de oro con oreja en el Cairo y me ha dicho que mi sobrino, el de Villanueva, está puesto para no villar sin caballo de julio. ¡Ay, Dios mío! ¿Eso cómo va a ser? Y en víspera de Santiago exclamó mi abuela Rosario que aunque estuviera en la otra punta de la casa se enteraba de todo. Como buena devota del patrón de mi pueblo siempre se encomendaba al polvo de la herradura de su caballo que ella decía que presagiaba cosas buenas. Mi madre se quedó muy seria pero pronto me di cuenta que aquella noticia tendría una doble connotación. Yo tenía 12 años y sería la primera vez que iría a la maestra. Bueno, tenía tres connotaciones porque le iba a pedir a mi padre que me subiera el sueldo por pegar esos carteles porque, hombre, ya era la base de primera. Recuerdo que aquella noche me costó otro trabajo de dormir. Cuando la vi por primera vez tan deslumbrante con su 118 imponentes arcos un inigio eterno. Intentaba imaginarme con color todo lo que me habían contado sobre toreros de otras épocas mientras veía a mi hermano José enfundando en un precioso eterno Corinto y Asamachi ese nombre del final era el primero que se mostró y parecía un hombre cuando aún casi era un niño. Aquel novillo de Gerardo Ortega se movió, lo paró con el capote, Manolo Sanluque, Pepe Romo, su banderillero de confianza le hicieron una buena lidia. Hoy empezó a sonar la música y al final pato el novillo y dio una vuelta a ruedo que a él le sufrió dolor. Tanto que unos años más tarde cuando el arte le ensayó como compositor a Saletra Cunas de Vida. Por la tarde me acercaba a un antiguo cine de verano de mi tío Canolo cuyo patio se podía imaginar como una plaza de tiempo donde llegó a una lista de cerradas ante el mismísimo Rafael del Gallo a finales de los años 40. Yo allí veía a entrenar al Faltore, al Fruzzi cuyo ayuda es morante, a Lebrija, a Cali Colosano, a Blanco, a Javier, a Cochipurín, acompañado de personajes con todo el sentido de la palabra como un gran Ruy a algunos de las gente que os acordaréis de él, a Manolo Macías, divertido a Manolo Sanluque que era banderillero o Rafael. El fotógrafo que le cobra a dos duros apenas narra para que los chavales fueran ampliando la luz de sus recuerdos es de las pastas pernas y que había que separar el tránsito que tanto consagra con la mente. Todos esos chavales soñaban con ser toleros y yo me impregnaba de la cultura del esfuerzo cuando a mi tío les aconsejaba que lo primero que tenían que aprender era andar. ¿Andar? Pues sí, andar en tolero, en la vida y en el cuerpo. Pero de otra cosa la que también me impregné es del miedo y me di cuenta en un festival de salud para mayores cuando mi madre y mi tío Celta y mi tío Pepe que estaban los tres de muy buen vez cupieron por el mismo burladero cuando un novillote con una cuarta de hierba se saltó en el cañero. Después lloraron uno de los papis y los papis y los papis ellos y otros muchos más como Álvaro Cevere también su padre conformaron la última etapa romántica del torero. Aquellos que iban de tapia en tapia y le hablaban de usted a chaguales de corteos. Aquellos que iban en vexpino desde la raza hasta el toruño con menos copeles que la lleve que pasaba por el lado y que iba por supuesto más la fea que ellos y que se orientaban de los tentaderos con una habilidad social sin móviles sin whatsapp y digo esto porque la ilusión mueve montaña incluso de años pasados y les voy a explicar por qué. Usted sabe que yo fui un homillero en los años 60 y todo ello no más. Le confesó un señor de 80 años a un enfermero en un hospital de Sevilla mientras le cambiaba la medicina del hotel. No me diga y todo ello no mucho le respondió el enfermero con cierta intriga cierta raza sabiendo que la de mi memoria se había agitado en su mente desde hace unos meses y había dejado paso a la imaginación. Mucho. Fui de los punteros en el escalafón en los carteles me llamaban Curro el Cateo. Lo que pasa es que como dice aquella leyenda colocada en la entrada de la escuela de la Torrina de Madrid ser torero es difícil figura del torero a sus milagros que entonces miraban vestir a policía secreta. El enfermero no pudo contener la risa escuchando a que el hombre lo contentido que estaba en su pasado profesional. No se ríe usted que más te he dicho de casi 500 kilos por todo el paso y después me enfrenté a casos muy difíciles de resolver. Le decía mientras cogía la manta que le tapaba las piernas como si fueran a la fea a quien no viva imaginario. En realidad la enfermera la había provocado contar como si fueran verdad lo que ha ilumido a un chauce en otra vida o en esta misma es la peor de las enfermedades pero por ver a un poco positivo a veces le permitiría cumplir sus sueños. Adelóme a mi padre Matías. De su manera tanto peleó para que mi hermano también cumpliera los sueños. Desde comprar una plaza portátil y organizar festejos hasta entrar en todos los mentideros y tertulia hasta oligas como las filetas y caído con su rey en una época en la que insisto no había morido. Bueno, este último tampoco había que afincharlo mucho. Si nos mirara hoy Martina después de tantas batallas en el menor sentido de la palabra que habéis librado estaría contenta contra el suyo. Por eso he querido dedicarle estas líneas a Currosa Té. Muchas gracias quien a él verdaderamente lo quiera gustado. ¡Ale! Pero para mágicos para soñar es igual que ha cobrado un sentido aún más especial desde que mis hijos nos han nombrado a Abel o Kini Befe junto a mi marido y su familia lo frecuentan una vez al año en un día precioso. Hace exactamente seis días aguardaban aquí mismo con su pequeña túnica negra roquete blanco de capa cardenal con su canatito lleno de carameles que champizas roquitos pero sobre todo de ilusión para formar parte del último tramo de la Virgen de Reyes la madre de mi mamilia Nómez desde tiempo y con su por cierto descendiente de Antonio el maile que es la teleguicha y el sacerdote que firmó el acta de la jornada que dio a la Virgen de Reyes en el XVII. ¡Qué bonito es que el sentido de pertenencia y una hermandad pase de generación en generación y que se convierta en el símbolo de una familia! Casi en un ritual que va bien con el santo con esa profesión de los panaderos ofradía tan víncula de esta casa al ser el andeleo el pano de oro. Por eso unas capas chiquetitas de mirante cardenal la inocencia de mis hijos en su lento caminar rojito de panaderos darán a los más pequeños camino de calle de las filas se para en el atelero ahí va la virgen de regla prendida de un prendo que brina es cuando te dicen no sabe lo que duele los hijos hasta mi noche que dispuesto le voy a dar a mi madre fueron una de las últimas palabras que Manuel Leite pronunció antes de cerrar no sólo para siempre horas después de que Isnero le infiriera esa jornada mortal el lino sabía el sufrimiento que le iba a causar a doña Agucha gallito vivió los vientos por aquella gran bailadora gitana la cabrera que los bailó finales del siglo XIX y Curro Romero fue durante muchos años el niño de la aldea las madres han jugado un papel fundamental en la vida de los chorecos primero porque le fallo y segundo porque sufre su trayectoria más que padre incluso más que yo mi madre es madre de Toredo y sé cómo se pasa por eso no quiero pensar que a uno de los míos le dé por invitar que se queda del apricionado mejor por eso este trocito de mi pregón y esta joya de semillana que se la he cogido pensada a mi hermano y que es mi preferida se la quiero dedicar a robar esas madres que siempre 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 pase donde pase exhala y esperando a sus hijos da el triunfo y reenca y yo te sigo esperando y yo te sigo esperando con una vela encendida rezándole a todos los santos vuelve Toredo vuelve que yo te quiero y a la esperanza le pido que acaricie con su mano pronto las sedas de tu vestido vuelve Toredo vuelve vuelve conmigo realmente un pregón con un pregón con un anuncio y este es precisamente sobre la Feria de Sevilla y de ese trono de todos los que he dicho tengo que decir que este año todos los carteles con mucha presencia y alguna que otra ausencia tienen su aviciel incluido ese no querer librar las batallas en el ruedo con las manos y las muertas esa escuchancia que cuando alguno lo viene nos resta pero también nos da libros por tanto sobre el papel pinta superior ahora veis que pasa sobre el albed que es donde debe producirse el cuerpo ojalá como citamos de nuevo aunque es muy difícil en más de una tarde esa frase le suena como tanto mucho como tanto mucho dirán sobre la tarde del pasado 26 de abril que todos sabemos lo que pasa es un volante revolucionario y eso que le entregue dentro de 20 años a mis 40 años he vivido muchas tardes apasionadas pero desde Sevilla caudidamente yo no puedo vivir aquí mucha gente dirá dentro de 20 años sí, sí yo estuve allí y yo diré sí, sí pero yo vio hasta el cuarto de plaza cosa que no entenderé jamás sobre todo que es el recital de tu herida que dio con santuario el antiguo lunes de pescaíto y que la gente lo metió tus caminos son inestudables por antes porque cuando un extraño vio se coló en nuestras vidas sin avisar y se perfilaba para darle una de las estocadas más terceras a la tabla de marco vestido de cera y de 220 que no lo metes tú te explica en lo contrario en lo contrario y en seguir escribiendo en tu puño y letras toda una época de la historia de la historia es increíble que más de 25 años después de fundarte en aquel inmaculado eterno blanco y oro seas capaz de decir algo lo tocaba tanto capaz de reivindicar tu tablomacia como un auténtico mixto interpretarlo y contarlo sin nada ante miles de almas que durante tantos años le hemos decidido estar ¿sí? porque sabíamos lo que llevaba adentro lo que pasa es que en el fondo nos dolía pero lo que hablaba no lo diré pero es como cuando nos critica un hermano le digo yo por el mundo es un privilegio ser coetanea tuya y poder apreciar auténticas obras de arte que has tallado con tu espada y tu moneta obras de arte en forma de estación de un minuto que ya pasan a la terminada en la memoria colectiva y que por sí solas merecerían ser declaradas patrimonio de lo humano algún día les contaré a mis hijos que un punterero bañado por el guadal que vive con una personalidad genial les contaré que para verte torear así primero había que suspirar y después volver a coger aire porque a veces notaba que me faltara un torero capaz de ahogar en su muñeca y en el alma y hacer lo propio el oficio ese pellizco imperecedero de Juan José rompiéndose la estructura y el tiempo mientras el incienso del toreo salió de sus puñones no se puede torear con tanta alegría y tanta tristeza con tanta tristeza y tanto lamento con tanta pobreza y tanto peligro pero que no vamos a hacer las bolitas del arte que Dios tira según Rafael y de Paula otra leyenda andante a Morante le cayeron todos y se le enredaron en el pelo para siempre no era el de tu toreo pero cuando te bañas a ver qué hacemos aunque el ser humano a veces no lo comprenda hay que confiar en la decisión indica y en tus caminos que insisto aún disfruta como lo digas en cualquier caso la atención cultural uno de los mejores artistas que ha ocurrido en la Tierra bueno, su madre no sepa que también lo llevo por dentro semilla te espera con los brazos abiertos esa semilla que en unos días se tendrá en el centro de sus pensamientos y a la maestad como dentro del toreo maestranza de Sevilla el templo del toreo el templo del toreo maestranza de Sevilla el templo del toreo con tu arena alcanareña con tu puerta de los sueños con tu puerta de los sueños tu solera se respira y se asienta en este albero que tanto sabe de triunfo de tus anhelos y miedo por eso todos te quieren por eso a ti te veneran en esta cita vileña cuando viste este cañoro a llenar la primavera maestranza de Sevilla eres dueña de mi empresa ese trono de Sevilla ese templo del toreo tu solera se respira y se asienta en este albero esa arena alcalareña capaz de quitarle el sueño a todo aquel que se anuncia por los fríos del invierno y las prensas de invierno queremos ser los primeros echarle tinta esos nombres que pisarán ese albero y ya se desvela el muchacho eres musa demorante eres indígena rileño la amante de manzanares que proactiven en los vientos un panortega de arte desbeleza con su pueblo aguado con sus chingos urtiales templos hasta el tiempo con castellas ventajuras con firmestas fronteras vuelos y el privado de arena ese que nunca venía y un soberbe dan el lujo ante un rey que quiere el tetro y el estermeño de gusto con sus muñecas del sueño un talavante de seda que se añoraba en los ruedos y nada como el de espartina que lleva a los machos puestos le brilla desde los cielos da un puntillazo certero y ve de nuevo a su sangre triunfando sobre los ruedos y un cielo de esparrillo que divisas al lejos y Sevilla se engalana con cajitas españolas y en el río y hacer prueba los carruajes ceñeros sus mujeres de mantilla y con flores en el peco maestranza de Sevilla eres dueña de mi peso cuando las tardes se alargan por donde el sol tiene más tiempo los venceros ya se fueron dejando atrás el invierno el madre del toreo porque lo sufres potento pídele a la caridad que chunguí desde el cielo que tú eres una joya de presentes y recuerdos capaz de amar a las fiestas sin límites ni complejos pronto hablará tu silencio entre suspiros de España los que susurran tejeran tardes amor al altar y en tu entraña la guarda al rey de más bella estampa ese de chula bien hecha ese que entrega su alma ese que dice complace que su vida bendicara y que para eso fue criado para morir en la plaza eso es todo lo que se quiere por eso a ti me venena en esta frita brileña cuando viste se la lloro al final de primavera maestranza de Sevilla eres dueña de mis versos eres trono de Sevilla del templo del toreo ¡Amén! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!